Hermano Argenis Ochoa Quien nos rescato del mundo en una forma ejemplar A ti espantó los demonios que te iban a atormentar Y a mi me salvo a mi hija de una enfermedad fatal Eso es cierto hermano mio, hoy en el rastro podemos disfrutar De la herencia del criador de tu amor lindo y cordial El obtener vida eterna es algo sensacional Es el tesoro mas grande que se le otorga al que acepta Al pecado renunciar, ahora la vamos a Cristo, con el vamos a reinar Es lo mas maravilloso que a usted le pudo pasar Jaleme el bordón cueriao, Eugenio Gómez que le voy a preguntar Al negrito de Tinaco cuando te piensas casar Mira no juego estar solo tienes que al señor orar Para que te de una sierva que te ayude y que comprenda que tu misión es llevar A través del ministerio el mensaje principal Para que las almas perdidas todas se puedan salvar Oye varón ángel rojas decirte eso me sonroja pero voy a contestar Al señor siempre le pido que no vaya a resbalar Que el día que yo me enamore me ponga bien especial Que el sueño me la revele si está lejos que me espere que allá la voy a buscar Si en Maracay y en Guayana, Calabozo o Guayabal Si es la voluntad de Dios aquí ya la voy a encontrar Ah caramba compañero le pediría a Dios del cielo que pronto te pueda dar Todo lo que tu le pidas con fe lo podrás lograr El que anda con Cristo sabe lo que es ganar y ganar Antes yo perdí y perdía pues no sabía Ahora se lo que es triunfar Vivir en Cristo es ganancia Yo lo puedo comprobar Si muero en el día postrero yo voy a resucitar Algunos se entristecieron Me lo dijeron cuando escucharon hablar Que tu y yo era dos cristianos Otro le dio por llorar Y en todita Venezuela se escuchó suel murmurar No se sorprendan amigos Los que anduvieron conmigo no tienen por qué pensar Que ser cristiano es locura porque el evangelio es real Si algún día pecador fuiste Cristo te puede limpiar Así hablan que estamos locos Mi pensamiento lo enfoco en todo lo espiritual Fíjense yo fui un coplero triunfador en festival Logré obtener muchos premios de nada valió luchar Yo pensaba que era grande Vi que solo era un cobarde Hoy pude reflexionar Y veo que grande es el padre Quien creó la tierra y el mar Quien hizo del pueblo al hombre Y ese se llama Jehová Que hermoso fue el paraíso Pero el diablo nunca quiso que pudiera perdurar Sutilmente engañó Eva la compañera y real Que Dios le dio al primer hombre Adán se pudo llamar Después de eso duramente Con el sudor de su frente Se tiene que trabajar Luego aparece Jesús Nos hace reconciliar Y a través de él recibimos la salvación inmortal Yo quiero hacerte un llamado Si hoy el Señor te ha tocado No vayas a rechazar Jesús dijo el que a mí viene fuera No le voy a echar La resurrección y vive en él Tú vas a encontrar Él es la vida verdadera De tu alma será lumbrera Si tú lo dejas entrar Si ves que te sientes solo O sufres de algún pesar Entrégate a Jesucristo Y sabrás lo que es gozar Yo me voy a despedir No quisiera concluir Quiero cantar y cantar Más cuando es con un llanero Que rinde al improvisar En otra ocasión Les traigo un golpe En un carnaval Nos despedimos contentos Gritando a los cuatro vientos Viva el Padre Celestial Viva su Hijo Jesucristo Que vive el pentecostal Viva el Espíritu Santo El que ilumina mi andar ¿Cómo estás hermano mío? Qué bueno que me lo encuentro Hace tiempo que en la iglesia No lo veo con fundamentos No escribiste a los alumnos Preocupado estoy por esto Y para una vigilia Está vacío tu puesto Oye mi hermano querido Yo no estoy perdiendo el tiempo Como no tengo trabajo Salgo a buscar bastimento Visitando los abastos En las calles y los centros Ayúdame a las personas Vendiendo el alimento Eso de estarle vendiendo Yo no lo veo correcto Y ante los ojos de Dios Jesús debe estar molesto Sabes que somos cristianos Deben no le dar ejemplo Y así el Espíritu Santo Estará en cada momento Yo lo que hago es ayudar A aquellos que están hambrientos Evitándole las colas Empujones y tormentos Y un arroz que vale veinte Yo se lo frejo en trescientos Y la leche que está en sesenta Se lo frejo en setecientos Señor toca que a mi hermano Libéralo por completo Para mí ese es un estafa Barón salgase de eso Una fue un estafador Y engañó a nuestro maestro El término con tristeza Quitándose de un cabrejo No me compare con cura Deje de buscarme en pleito Yo lo que hago es trabajar Para ganarme el sustento No parece usted un cristiano Dándose la de perfecto Santo es solo a mi señor El dueño del universo No vine a formar contienda Perdóneme si lo ofendo Solamente yo lo es corto Como Pablo es orto a Pedro Pídale perdón a Dios Por todo lo que usted ha hecho Y la sangre de Jesús Limpiará todo su cuerpo Que eres más cristianito Quiero que contestes esto Como hacer pa' conseguir La chavilla o el cemento Sin faltar a tu trabajo Y sin perder tanto tiempo Gracias a mí Que aunque caro rápido Yo se lo encuentro Para Dios no hay escasez Si quieres te lo demuestro Recuérdese de la Biblia Y el Antiguo Testamento Elías clamando al Señor Lo alimentaron los cuerpos Mi Cristo es el de hoy Ayer y todos los tiempos Es la purita verdad Eso que me estás diciendo Con estas sabias palabras Se abre mi entendimiento Acepto la corrección Voy a alejarme de esto Voy a servir a mi hermano Que Dios se encarga del resto Eso te ayudará al prohimo El mejor mandamiento Eso nos dejó el Señor Y en el Nuevo Testamento Levanta al que está caído Y dale agua al cimiento Y ayudará a mis hermanos Pa' que salgan del desierto Amado Señor Jesús Ahorita yo me arrepiento Por andar en mal camino De malo enriquecimiento Mi tesoro está en el cielo Así lo enseñó el Maestro Conforme a su gran riqueza No nos faltará alimento Buenos días amigo mío Me es un placer saludarte Con el respeto debido Y he venido a mostrarle El plan de la salvación De lo cual voy a explicarle De todas formas hablando Es que las cosas le saben Yo le agradezco a mi amigo La propuesta que me hace En el momento no hay tiempo Para poder escucharle Además poco me gusta Contender casi con nadie Pues yo tengo las creencias Que me enseñaron mi padre Yo no vine a contender Tan solo quiero indicarle El camino de ir al cielo Para que el hombre se salve Le dónenme que le digan No quiero ofender a nadie Si me afecta a Jesucristo Piénsame si usted sabe ¿Acaso quién es usted Para que venga a buscarme? Si yo hago mil buenas obras Y no le hago mal a nadie Me gusta que me respeten Y nunca hay respeto a nadie Soy religioso amor Y creo en el hijo y en el padre Eso de ser religioso No es suficiente para nadie Si usted curina la vida Te dará cuenta de alguien Que hacía tu buena limona Y no le hacía mal a nadie En el libro de los hechos Cada quien con sus creencias Olvídese que yo también Lo que aprendí desde niño Es creencia de mi padre Soy más pisado por un cura Según me dijo mi madre Cuando tenía cuatro meses Una mañana y un martes De acuerdo a lo que me dice Una pregunta premiante Un niño de cuatro meses Que más la voy a hacerte male Dígame usted Si los niños del agua Yo no soy culpable ¿O quiénes tienen la culpa De que hayan tantas maldades? El pecado original Viene desde que uno nace Por eso es que cuando crecen Tiene alta dificultad Pero de todas maneras Yo no me siento culpable Y sé que cuando me muera El cielo voy a gozarme Lo que acaba de decir Son cuestiones que no valen No se multiplique mucho Que para nada le vale Tú tienes que arrepentirme Para que mi hijo lo tarde Y mandarte a bautizar A antes que te llegue a tarde Según por lo que estoy viendo Usted quiere desobligarme Y a mí lo que no me gusta Es que empiecen a gozarme Cada uno tiene derecho De hacer lo que viene a grave Usted conmigo no puede Vaya a pensar a otra parte Se sepa y entienda muy bien Que aquí no se obliga a nadie El que quiera y se corte O deberá de prepararte Tenga cuidado mejor De lo que acaba de hablarme Así es que póngase bueno Si no quiere condenarte Ahora si me di cuenta De que ustedes son estabiles Los que predican lo viven Y tienen un buen carácter Yo me voy a arrepentir Porque me siento culpable Los perros que usted me dijo Me han hecho pensar bastante Pues ya que usted reconoce Decirante cuánto ande Y comience a caminar Desde hoy en adelante E entreguería a Jesucristo Y dile yo soy culpable Rigo mi vida ante el día Sin pase lo que pase Soy mal que convencido No tengo como explicarle Delante de mi Señor Por su amor tan incurable Yo quiero que ores por mí Antes que el tiempo se acabe Me entrego ya a Jesucristo Quiero seguir adelante Te felicito mi amigo Por la edición que hable Que Dios te dé entendimiento Y que sigas adelante Y que mañana en Cristo Pueda ser un buen cantante Palante y le diaré en Cristo Hermanos pentecostales Pándola quítame el sueño Porque estoy emocionado Y como no voy a estarlo Si tengo el pecho aclarado Cantando un contrapunteo Me pego como el melado Y también cuando me retan Pego los boches clavado Yo conozco a esa artimaña Porque por ahí ha pasado Me decían el veterano Cantando contrapunteao Era un gallo peligroso Pondequiera bien jugado Por la cual era una hojilla Y por el pico respetado Eso que me estás diciendo De que eras bien abolao Que fue lo que te pasó Porque muchos te han noqueao Yo te veo bien robusto Y de paso encorbatado Eche los versos pa' ver Si los tiene engavetado Primero quiero contarte Lo que en mi vida ha pasado La grosería que decía Porque era maleducado No me importaba aprender Si era desentio o malcriado Pollo no le gana a gallo Que quede bien aclarado Acaracha camarita Me tienes desconcertado O será que tu cerebro De paso te lo han lavado Porque para mi entender Lo que a mi me han enseñado Árbol que nace torcido Nunca lo han interesado Si el cerebro me lavaron Yo mismo estoy asombrado Porque quiero que comprendas Que estaba bien amarrado Ese dicho que tu dices El demonio lo ha inventado Yo era ese árbol torcido Y Cristo lo ha emparejado La verdad que es un milagro Porque te vio tan formado Ahora me estoy dando cuenta Que yo estaba equivocado Quiero que tu me aconsejes Porque me siento amarrado Como petaca en panela Como chivo en garitao Si quisieras aceptar Al que mi vida ha cambiado Solamente confesar Que contra él has pecado Pondrás un nuevo corazón Y quedarás liberado Y en el libro de la vida Será tu nombre grabado Para que pensarlo tanto Con tu verso Ya me ha hablado Siento una gran alegría Ya no me siento amarrado Quiero recibir a Cristo Para estar asegurado Ahora le diré ese llano Que Cristo me ha rescatado Te felicito mi amigo La decisión que has tomado Solamente los valientes Se lo han arrebatado Ahora serás un coplero De esos versos consagrados Los dos estamos contentos Y ustedes que han escuchado Arpa vieja bullanguera Regálame una sonrisa Pa' cantar con alegría En esta copla precisa Marchando con paso firme Sin necesidad de prisa Porque el llanero valiente Bendice el suelo que pisa Bendice el suelo que pisa Es el llanero valiente No lo detienen fronteras Ni lo atajan continentes Es como Josué y Caled Marchando siempre de frente Proclamando la victoria En nombre del Dios viviente En nombre del Dios viviente Proclamando la victoria Por el amor de su nombre Nos ha vestido de gloria Con el Cairo del Señor Se cumple la trayectoria El poder de Dios bendice Y renueva la memoria Y renueva la memoria El poder de Dios bendice Quitando la tempestad Borrando las cicatrices Por eso las multitudes De Cristo ya son felices Porque el amor de su nombre Es dueño de los países Es dueño de los países El gran amor de su nombre Con el que sana la tierra Pa' que mujeres y hombres Disfruten de la riqueza De mi ya no tan enorme Donde Dios se glorifica Para que el sabio se asombre Para que el sabio se asombre Es que Dios se glorifica Como hizo con Don Jonás En tierra de Costa Rica Que vio realidad su sueño Y el sueño se multiplica Porque en la CTVN El Evangelio predica El Evangelio predica Hoy en la CTVN Cambiando mentalidades Y libertando rehenes Echando fuera la ruina Y dándole al que no tiene Un gran gozo permanente Diciendo que Cristo viene Diciendo que Cristo viene Un gran gozo permanente Así se goza mi espíritu Con el Dios omnipotente Es como mira el ocaso En una tarde diferente La sabana y el rocío Con el sol resplandeciente Con el sol resplandeciente La sabana y el rocío Así es esta melodía Con el canto tuyo y mío Porque este contrapunteo Es la corriente del río Que rompe las ataduras De aquel que nunca ha crecido Aquel que nunca ha crecido Le rompe las ataduras Y el gran amor de su nombre Lo cubre de añadiduras No tengo por qué temer Con el Dios de las alturas Porque sembrando en su reino La victoria está segura La victoria está segura Siempre he sembrado en el reino Señorita Nancy Ramos Es un placer conocernos Al pie del arpa trama Espero volver a vernos Para proclamar el nombre De aquel que siempre es eterno De aquel que siempre es eterno Para proclamar el nombre Porque es en mi Dios bendito Donde mi vida se esconde Él comportará mi alma Aunque el problema sea enorme Me guiará por su justicia Por el amor de su nombre Buenos días amigo mío Me es un placer saludarte Con el respeto debido Y he venido a mostrarle El plan de la salvación De lo cual voy a explicarle De todas formas Hablando es que las cosas le saben Yo le agradezco a mi amigo La propuesta que me hace En el momento no hay tiempo Para poder escucharle Además poco me gusta Contender casi con nadie Pues yo tengo las creencias Que enseñaron mi padre Yo no vine a contender Tan solo quiero indicarle El camino de ir al cielo Para que el hombre se salve Perdónenme y que le digan No quiero ofender a nadie Si me afecta a Jesús Cristo Piénsame si usted sabe ¿Acaso quién es usted Para que venga a buscarme? Si yo hago mil buenas obras Y no le hago mal a nadie Me gusta que me respeten Y nunca hay respeto a nadie Soy religioso amor Y creo en el hijo y en padre Eso de ser religioso No es suficiente para nadie Si usted culiña la vida Te dará cuenta de alguien Que hacía tu buena limona Y no le hacía mal a nadie En el libro de los hechos Del diez uno en adelante Cada quien con su imprencia No olvides en que yo también Lo que aprendí desde niño Es creencia de mi padre Soy bautizado por un cura Según me dijo mi madre Cuando tenía cuatro meses Una mañana y un martes De acuerdo a lo que me dice Una pregunta premiante Un niño de cuatro meses Que más sabe hacerse mal Dígame usted Si los niños del agüero Los dos culpables O quienes tienen la culpa De que harían tantas maldades En pecadorina Y viene desde que uno nace Por eso es que cuando presenté Hay alta dificultad Pero de todas maneras Yo no me siento culpable Y sé que cuando me muera el cielo Voy a gozarte Lo que acaba de decir Son cuestiones que no valen No se justifique mucho Que para nada le vale Tú tienes que arrepentirte Para que mí yo contarte Y mandarte a bautizar Antes que te llegue a tarde Según por lo que estoy viendo Usted quiere desobligarme Y a mí lo que no me gusta Es que empiecen a acosarme Cada uno tiene derecho De hacer lo que bien me agrade Usted conmigo no puede Vaya a pensar a escapar Sepa y entienda muy bien Que aquí no se obliga a nadie El que quiera y se corte O deberá de prepararte Tenga cuidado mejor De lo que acaba de hablarme Así es que póngase bueno Si no quiere condenarte Ahora si me di cuenta De que usted son estafias Los que predican lo viven Y tienen un buen carácter Yo me voy a arrepentir Porque me siento culpable Los besos que usted me dijo Me han hecho pensar bastante Pues ya que usted reconoce Decírate cuanto antes Y comience a caminar Desde hoy en adelante Entréguese a Jesucristo Y dile yo soy culpable Rido mi vida antes Y así pase lo que pase Estoy mal que convencido No tengo como explicarle Delante de mi Señor Por su amor está inundable Yo quiero que ore por mí Antes de que el tiempo se acabe Me entrego ya a Jesucristo Quiero seguir adelante Te felicito mi amigo Por la edición que hable Que Dios te dé entendimiento Y que sigas adelante Y que mañana en Cristo Pueda ser un buen cantante Palante y le di a Jesucristo Hermanos pentecostales Como estás Elvis Colina En Cristo te he saludado Como te he ido colega En el camino transitao Dime cuáles son las pruebas Por las cuales han pasado Y cuál es la tentación Que a muchos ha destrozado A mí me ha ido muy bien Pues Cristo va de mi lado Y las pruebas que me vienen Me mantienen sin cuidado Y cuál es la tentación Que a muchos ha destrozado Son los placeres del mundo Que en la iglesia se han filtrado Quiero hacerte otra pregunta Que en mi mente se ha cruzado He visto muchos ministros Que tres veces se han casado Dime pero rapidito Si eso se encuentra notado En la palabra de Dios Porque yo no la he encontrado Caramba colega Humberto Con esto quedo asombrado Pues en la escritura dice Claro está especificado En el principio del mundo Para los miembros se han nombrado Es una sola mujer Hasta que al cielo han marchado También hay muchas personas Que viven alborotados Haciendo las cosas malas Creen que a Dios le han agradado Viviendo en el evangelio Como en el mundo viciado Y se llegan a la iglesia Como que nada ha pasado Me causa mucha tristeza Pero están equivocados Dios nos dice en su palabra Que ya somos renovados Desde que aceptas a Cristo Eres hombre transformado Las cosas viejas pasaron Eres un nuevo soldado Disculpa si te molesto Pero es que estoy preocupado A veces muy confundido Por cuestiones que he mirado Personas que el evangelio De Jesús han pisoteado Y danzan y hablan en lenguas Pues es algo complicado No te redes camarita Esto está solucionado En la palabra de Cristo También se encuentra notado Por sus frutos se conoce El árbol que vi en plantado Esos son falsos maestros Que muchos han engañado Muchas gracias hermanito Por lo que me has confirmado Ahora si estoy seguro Que no estaba equivocado Predicar el evangelio Como Cristo me ha enseñado Por medio de su palabra La que da fuerza alcanza No te preocupes mi hermano Para esto fuimos llamados El amarse al uno al otro Mi Cristo nos ha mandado Y que sirvamos de ayuda Al que está necesitado Esa es la mejor victoria Que en Jesús hemos logrado Aprovechar el momento De decirle al descarriado Ven a Cristo amigo mío Y serás bienaventurado Tu sabes que en Jesucristo Eres un privilegiado Gozando las bendiciones Que Jesús nos ha dejado Es muy cierto y verdadero Esto es algo que ha pasado A todo el que acepta a Cristo El cual quedan admirados Se sienten en el corazón Como un río desbordado Y dan ganas de gritar Soy bienaventurado Ando buscando un cantante Con bastante agilitud Que tenga buena garganta Y contrapunte por la U Que si le hago una pregunta Conteste con prontitud Y me hable de Jesucristo Del mundo y su plenitud Si quiere cantar conmigo Haga la solicitud Que yo sabré contestarle Con una gran amplitud Es que yo para cantar Tengo más de medio almud Y le doy gracias a Dios Porque me dio esa virtud Hace rato amado hermano Que yo sentí la inquietud De preguntarte un momento De tu encuentro con Jesús Porque me han hablado mucho Acerca de tu actitud Y he visto que ahora Eres un hombre de rectitud Cuando yo no era cristiano Me la pasaba en el club Y así me metí en problemas Porque era muy confianzu Después que estaba borracho Practicaba hasta Kung Fu Pero el Señor me libró Del yugo y la esclavitud En eso tienes razón Yo también fui como tú Pervertido por los vicios Mentiroso y agayú Quería ser como hace el tigre Que todo lo come cruz Si el Señor no me rescata Yo paro en un ataúd Voy a hacerte una pregunta Con bastante magnitud ¿Por qué la gente Se deja engañar con Bersebú? Y como si fuera poco Se postran hasta Inotú Sabiendo que Jesucristo Por todos murió en la cruz Es un placer contestarte Frente de la multitud El que no se ha arrepentido Anda como el avestruz Le hablan del Evangelio Pero el hombre es testarú Se olvida que Dios Es dueño del mundo Y su longitud Gracias por esa respuesta Al compás de este vejú El que le sirve a mi Cristo No pierde su juventud Desde el vientre de la madre Uno viene al mundo esnú Pero el hombre vanamente Se lleva su ingratitud Quiero hacerte una pregunta Y no te hagas emoción Contéstame por favor Con respeto y pulcritud Porque se ven grandes guerras En Arabia y en Beirú Y la gente por las drogas Se consumen en Perú Me gustaría contestarte En gesto de gratitud Esta nación es reverde Nunca han tenido quietud Todo el que es desobediente Así como fue Saúl Siempre vivirá en tinieblas Apartado de la luz Sigamos el gran ejemplo De Daniel y de Abacus No desmayemos hermanos Marchemos con impetud Y tendremos privilegios Que en un tiempo tuvo Rú Y tuvieron los discípulos En camino de Mahú Y es hora de que el cristiano Debe acomodarse el flu Y salir a predicar A tiempo en el autobús Vamos a unirnos hermanos Dejemos la lentitud Para eso el Dios del cielo Nos ha dado la salud Melodeando tu belleza Mujer bonita Los minutos han pasado Decirte cuánto te quiero Esto me había reservado Cuánto daría por tenerte Toda la vida a mi lado Te escribiría mis canciones Y andaría mis ilusiones Hasta el cielo remontado Tenerte como mi esposa Sería mi mejor regalo Gritaría los cuatro vientos Que por fin fui coronado Que le pase a este señor Del sueño perturbador Porque no se ha despertado Controle sus pretensiones Y tenga mucho cuidado Ha tomado sueño lento El camino equivocado Con ese comportamiento Mostrando sus sentimientos A cuantas no habrá engañado Debería sentir vergüenza Y renunciar al pasado Y cumplirle a su familia Lo que hasta hoy no le ha dado Mis familias son mis padres Y mis hermanos que tengo Son mis tesoros sagrados He compartido con ellos Todo lo que me he ganado Y con mi madre comparto Hasta el último centavo A ti te regalaré Todito mi territorio Mi sembrario, mi ganado El dinero de los barcos Para ti están reservados Cuando te vayas conmigo A vivir ahí en el llano No me vengas con más cuentos Que todos esos argumentos Siempre los había escuchado El hombre sin Jesucristo Siempre queda mal parado Por andarte mentiroso Mujeriego y descarado Debería buscar ayuda Y su pobre alma desnuda No se pierde en el pecado En vez de andar pataleando Y dando pancateogado Porque mejor no se entrega Al Cristo resucitado No me hables de religión Que golpeas mi corazón Con eso que me has hablado No trates de confundirme Ni echar mi amor a su lado Ni estés queriendo decir Que yo estoy en el pecado Amarte no es un delito Porque el mismo Jesucristo Por amor es entregado Yo hasta entregaría mi vida Solo por verte a mi lado No pierdo las esperanzas De llevarte a mi poblado Si usted me hubiera entendido Lo que yo le estoy diciendo No se hubiera lastimado Cierto es que tengo razón En todo lo que le he hablado Si se encuentra confundido Es porque se lo ha gustado Soy cristiana y no lo niego Servirle a Cristo no es juego Muchos se han equivocado Pensando que las cristianas Son como pan de un bocado Dios protege a sus ovejas De todas trampas del diablo No se me ponga nerviosa Hermanita buena moza De corazón perfumado Rostro de radiante luz Y cabello sondulado No hay duda de que fue Dios El que te haya formado Mi bella flor sabanera Estrellita de verano Tienes estampa de llanera Recia como el sol de mayo Por eso es que yo te quiero Por tu carácter cristiano ¿A dónde estarán tus padres Para pedirles tu mano? Andando en el evangelio Entre ciudades y pueblos Mucho trecho he caminado Nada me dicen tus versos Ni me mueven tus alagos Yo tengo mi autoestima A más de doscientos grados Pero no me siento grande Pequeña por lo contrario Entiendo por la palabra Que la van y despecado De que valdría ser tan bella Y hasta ganar un reinado Y vivir lejos de Dios Y el corazón acongojado Verdaderamente entiendo Que el poder de tus palabras Me tiene enmaravillado Y esa gran sabiduría Dime cómo la has logrado Yo quisiera ser tu alumno En vez de tu enamorado Como dos lanzas de acero Siento que me has traspasado Tengo un gemido en mi alma Y el corazón quebrantado Perdóname la imprudencia Y el daño que te he causado Háblame de Jesucristo Yo quiero oír su llamado Si confiesas con tu boca Que Jesús es al Señor Él te será de abogado Y crees en tu corazón Que Cristo ha resucitado Que en este mismo momento Serás libre del pecado Porque con el corazón Se cree para justicia Este es el pacto sagrado Con la boca se confiesa Para declararte salvo Para alcanzar salvación Y para ser liberado Padre que estás en el cielo Mostrate tu grande amor Enviando a tu Hijo amado Ayúdame por favor Y perdona mis pecados Hoy acepto el sacrificio Que hiciste en el Calvario Viví la vida perdido Tristemente equivocado Reconozco que yo estaba De tu amor necesitado Ya que sin ti el pecador Nunca jamás serás salvo Pero tu misericordia Felizmente me ha alcanzado Me alegra que en esta hora Vinieras a Jesucristo Confesando tus pecados Reconociendo que estabas De su amor necesitado Aceptando el sacrificio Que ofreció ya en el Calvario Y el gozo que da el Señor Que este es el mayor deleite Que el hombre haya probado Y el poder del Dios Altísimo Tu vida esté transformando Y el Espíritu Santo Por siempre te esté guiando El Señor ha quebrantado mi corazón Me siento muy avergonzado Por lo que le dije hace rato Por favor perdóneme Si te perdono Un hombre sin Jesucristo Es capaz de cometer cualquier error Porque se deja llevar Por los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida Pero Jesús dice El que a mi viene Yo no le echo afuera Y un corazón Contricto y humillado No lo desprecia el Señor Coleguita José Hernández Tiempo que no te miraba Hoy que nos encontramos De nuevo te invito A que soltemos unos versos Al pie de la raza Habrá vía Eso es comiendo David Herrera Que suena el arma Para que le cantemos A Jesucristo Yo quiero contrapuntear Por la letra de la I Si hay un coflero dispuesto Que se acerque y venga aquí Para que cante conmigo Porque quiero competir Y demostrarle al contrario Lo que del llano aprendí Yo no te andaba buscando Pero me lo conseguí Y ya que quieres cantar Aquí me tienes a mí Pero yo quiero que hablemos De lo que fue el rey David El que menciona la biblia Que era hijo de Isaías No vienes a hablar del llano Porque en el juez que nací Pero si cambias el tema No me voy a resistir Si crees que no sé de biblia Pues también me la leí Y tengo conocimiento Para responder el día Voy a hacerte una pregunta Sobre el tema que escogí Dígame usted compañero ¿De qué trigo era la vi? ¿Y cuántos años mandó En el pueblo israelí? Contesta Sin titubear No se vaya a confundir A mi reino 40 años Porque Dios lo quiso así Y su hijo era juda Según lo que descubrí Ojalá hayas entendido La respuesta que te di Y si es que no la escucho Se la vuelvo a repetir La respuesta que me diste Es que ya no la comprendí Pero vuelvo a interrogarte Y tú me vas a decir ¿Qué instrumento tocó el rey? ¿Y qué más era la vi? Antes de llegar al reino Tú sí sabes entonces ir Hiciste una pregunta Y yo te la respondí Y tengo contestación Para lo que acabo de oír La vi fue pastor de ovejas En la sierra de Isaí Y un gran maestro del arpa Como este que toca aquí Contestaste la pregunta Que antes le referí Pero sigo preguntando Pues no quiero confundir ¿Quién fue el que venció a Goliath? El gigante paladín Siendo tan solo un muchacho Igual como yo lo fui La vi pastor Felipe Hablando un long y sin puncín Y le cortó la cabeza Pa' ver si no iba a morir Después le digo a su ejército Al gigante yo lo herí Porque llegó a estar conmigo Y el espián pelea por mí Tengo otra interrogación Que acabo de discernir Dígame por qué Saúl Le tenía rabia a la vi Y hasta le tiró una lanza Queriendo la destruir Si usted se queda callado Entonces ya lo vencí Voy a contestar la última Y me voy a despedir Saúl se desagradó Con el hijo de Isaí Porque todas las mujeres De Israel decían así Que Saúl hirió a sus miles Y a diez mil hirió David Como era un predicador Ahora sí me convencí Que has leído la escritura Y esto lo reconocí En otra oportunidad Que lo vuelva a conseguir Cantaremos otros versos Por hoy dejémoslo así A contar contigo pa' bueno La gloria de Dios El don de improvisación Acompaña a los copleros Para brindarle el entusiasmo Al contrapunteo llanero Caballero Agustín Díaz Caballero Agustín Díaz Te invito a contrapuntear En esta noche bonita Hoy que te vuelvo a mirar Vamos a hablarle a esta gente De ese reino celestial Donde habita mi señor El que con su gran amor Hoy me pudo rescatar Por eso vengo a Altagracia Y le he venido a cantar Que espera entonces esta gente Que no ha empezado a gritar Bella Regulo González Al pie del arpa Yo le voy a acompañar Gracias por la invitación A ti me voy a parar En el nombre del señor También voy a improvisar Mi nombre es Agustín Díaz El llanero de Alparnaca Me le quería presentar A este pueblo gracitano La gracia le voy a dar Para que sepan que soy Coplero profesional Tú eres un cantante recio Y muy maestro No se te puede ganar Cuántas veces tú cantaste Y anduviste en vestibar Muchos fueron los trofeos Que te pudiste llevar Pero el trofeo más hermoso Lo digo lleno de gozo Nadie te pudo igualar Y eso lo tienen todito Los que pudieron llegar Y es la vida eterna en Cristo Que se puede regalar Esta que es una verdad Regulo González Lo que tú acabas de hablar Yo trajime a muchos pueblos Me gustaba trainar Partí de festival Y me gustaba ganar Y siento que perdí a alguno Domingo López Pa' que lo voy a negar Pero de todas maneras Yo tengo cantando iguales Ahora le canto a Cristo Con unción espiritual La bendición de los cielos La bendición de los cielos La bendición de los cielos Aquí comienza a bajar Y esta explosión que es llanera Bien que se puede mirar Alta gracia de Orituco Y lo puede comprobar Por eso ven esta zona A todita las personas Que han comenzado a llegar Y mañana por la tarde No se vayan a quedar Porque la unción de mi Cristo Este estadio va a tomar Y mañana por la noche Voy a decirle aquí Les vuelvo a invitar Esta invitación hermano La voy a ratificar Para que se vengan todos No se vayan a quedar Y mañana por la noche En el nombre del Señor Debemos que clausurar Yo pienso que es una lluvia Esa que nos va a mojar El Espíritu Santo Que aquí se va a presentar Los enfermos eran sanos Agustin y el mundo Empezaron a hablar El que no tenía el oído Este día que iba a escuchar Y el enválido mi hermano Va a comenzar a zapatear Porque el Cristo poderoso El que me lleno de gozo Hoy lo puede demostrar Que se encuentra en esta noche Y se ve en cualquier lugar Entonces público alegre Vamos a empezar a aclamar Y hay alguien que no se pare Venga hacia acá Que Cristo lo va a parar Es que Cristo lo sanó No es que lo va a sanar Allá en la cruz del Calvario Dios a vida sin igual El día que me sanó a mí Oiga mi amigo Que lo quiso sanar Reciba la sanidad Que Cristo se la va a dar Que la den un lienzo de oro Un lienzo de cristal En esa calle bonita Hoy Agustín me la puedo imaginar Como la pinta la Biblia Quien lo pudiera lograr Y el hombre que en esta noche Aunque tenga mucho real No compra la salvación Eso lo dio por amor Nuestro Padre Celestial Entonces amigo querido ¿Qué esperas para pasar? Hoy acepta Jesucristo Y mi Dios te va a salvar Oiga Regulo González Hermano mío Yo te quiero preguntar Del pueblo de Calaboto La tierra de la Rosal La del tarot y marrón La del verde chaparral La de la rampa está llena Oye llenita Que ya te va a derramar Así es que canto sabroso Para que vaya a llegar Escúchame hermano Los que les voy a dejar En el pueblo de Calabozo Es un pueblo tan hermoso Y los quisiera invitar Calabozo canta y clama Que se debe realizar Por allá en el mes de noviembre Yo lo voy a preparar Hoy invito a un cantante Que siempre es muy relevante Y para allá va Carvajal Para allá tienes un puesto Que acabo de confirmar Y también se va a tochón Porque allá se va a gritar Hermanos Hermanos Si usted me invita Yo les prometo Que allá les voy a llegar Todos estos pueblos del cuarico Los quisiera visitar Calaboto, Camagüen Y todos voy a pasear Yo pasaré por Casola Y por Casola Y también por Guayabá Y allá en Torozo Pando También me voy a parar A saludar el comando De la Guardia Nacional Yo quisiera cantar ahora En esta bonita hora Que me empiezo a imaginar A mi llanura tan linda Cuando empiezo a llorar Esas tierras apureñas Para allí voy a llegar Visitaré a San Fernando Visitaré a San Fernando Y también a Mantecal Dibujaremos el llano La bandera nacional Un arrendajo bonito Azulejo y Turupial Esas tierras apureñas Hermanos regulos Cómo las voy a olvidar Por ejemplo San Fernando Que es la propia capital Y a mi hermano Salinas Yo lo voy a visitar Vamos a poner una fiesta Oye hermanito En la radio y en tu hogar Buscate acá a mi don Núñez Te llevas a Melimar Y a toditos los cantantes También los vas a invitar Escúcheme usted bien reina Hermano reina Usted que vino a grabar Que esto quede de recuerdo No se les pueda olvidar Alta gracia de Orituco Te vinimos a regalar Pónganse todos de pie Lo que está en esta noche Que Dios les va a regalar Una linda bendición Para que la quieran aceptar Levante todas las manos Que mi Dios les va a sonar Este pueblo está de pie Está de pie Aplausos y se va a gozar Todos vamos a claudir Y vamos a celebrar Porque se encuentra presente Nuestro Padre Celestial Es el Espíritu Santo Régula González Se comenzó a derramar Estoy sintiendo la unión Que ella me quiere tumbar Gracias por haberme Dijo este Espíritu A este lugar Algo lindo está pasando En mi Dios me está tocando Yo he comenzado a sudar Y siento que las cañillas Ya me empiezan a temblar Es el Espíritu Santo Que se empieza a derramar No se sorprendan Si salen los inválidos Saltando Y todos comienzan a gritar Hoy se rompen las cadenas Que ya habían podido atar Liberación Para este pueblo Y también prosperidad No se sorprenda ninguno En esta hora Si un mundo empieza a gritar Si un tuyo sale corriendo Y no te quiere parar Es el Espíritu Santo Que aquí nos viene a sanar Se lo dice Agustín Díaz Y Don Régulo González En su modo de cantar Los copleros frente a frente Que no vienen a pelear Aquí no hay una conciencia De función espiritual Todos los cantantes Que en esta noche Vinieron aquí a cantar Para este lindo homenaje Que se puede regalar A mi hermano José Silva Lo vamos a homenajear Vamos a pedirle a Dios Que fue el que a ti te entregó Ese don está sin igual Que cantaste mucho tiempo Cuando pudiste llorar Lágrimas en el tranquero Jamás las vas a agotar Que mi hermano José Silva Oiga mi hermano Tu mano voy a estrechar Y en esta noche Llanera te vuelvo a felicitar Eres el homenajeado Y algo te van a entregar A lo mejor una placa Muy bonita para lucir en tu hogar A lo mejor hermanito Tu te la vas a llevar Y si me la das a mi Pues yo la voy a guardar Hasta pronto mis hermanos Hermano mío ya vamos a descansar Lo que pasa es que hay copreros Que aún le tocan cantar Y es que Meli y Galarraga Me han comenzado a llamar Si siguen haciendo señas Vamos a quemar la leña Pa' que comience a limiar Y este pueblo tan bonito Lo quiero ver zapatear Dándole la gloria a Cristo De una manera especial Lindo pueblo gratisano Oiganlo bien Yo me los voy a llevar Dentro de mi corazón Yo los tengo que guardar Yo tengo que volver pronto De nuevo para cantar De la sabana de Apure Oiganlo bien Les voy a traer un turpear Un arrendajo del guarico Y del arancatenar Para que este pueblo Tenga la bandera nacional ¡Gloria a Dios! Con arpa maracay cuatro Voy a dar la rienda suelta Los versos que atesaron Guardados en mi cabeza Soy arpinta Y toco cuazo Y canto música recia Y ando buscando un coplero Que conmigo se embraguete Pregúnteme pero el aica Lo que usted tanto le inquieta Que yo le pediría a Cristo Que me ampare con su diestra Que el Espíritu Divino Me llene de su presencia Porque en la cabeza mía Tengo eso una biblioteca Yo soy nacido en Apure Yo soy nacido en Apure Y fui criado allá en el Mesa La tierra puerto Yacucho vio a mi juventud traviesa Parrandero enamorado Y tomador de cerveza Ganador de festivales Como músico y poeta De que te sirve la fama Tener cualquier riqueza Si tu te mueres sin Cristo Te esperarece el tormento Pero escucha que Jesús Esta llamando a tu puerta Date cuenta amigo mio Que su venida esta cerca Desde que tengo razón Escucho esa cantaleta Cristo vive en Cristo Viene a levantar una iglesia Yo te voy a preguntar A ver que usted me contesta Si Jesús volverá El burro en carro O en avioneta Tenga cuidado Pedro el aica De la forma en que se expresa Dese cuenta que Jesús No restable a sus promesas Tan solo le está esperando Que la gente se arrepienta Vendré en una nube blanca Y lo verá a todo el planeta Como puedo estar seguro Que sus palabras son ciertas Dígame que usted se basa Para ver si me convence Y si lo que dice es real Puedes tener la certeza Que al Cristo que tu predicas Esta noche me convierto Terremoto, guerra y hambre Mortanda y pestilencia Señales santas del fin La vida bien lo decreta Busque Mateo 24 Del verso entre el 27 Donde mi Señor anuncia De su venida violenta Ya veo que tenías razón Yo no quería darme cuenta Dígame ahora hermano mío Si todavía estoy a tiempo Y si Dios me da el perdón Y me ampara con su fuerza Predicaré el Evangelio De las almas sin conversa El que se aparta del mal Y sus pecados confiesa Obtiene misericordia Y Dios le da la recompensa Lo importante es comenzar Ya lo pasado no cuenta Y aquí pa'lante es luchar Hasta si alcanzar la meta Gracias Regulo González Mi alma se siente contenta Porque pude comprender Que Jesucristo es la puerta Y con Luisita y Grey Mel Y mi familia completa Alabaremos a Cristo Con arpa y música recia Así como tu creíste Quisiera que se convenzan Los músicos y cantantes De Venezuela completa Vamos a luchar unidos Para si alcanzar la meta Hasta que vuelva mi Cristo A levantar a su iglesia Al Señor del Universo Y quiero darle las gracias Por permitirme cantar al lado De esta muchacha Ella es mi hermana de sangre Tiene letra y tiene raza Venga acá y cántele a Cristo Con arpa cuatro y maracas Aquí estoy hermanos a mí Con seguridad y confianza Para mí es un gran placer Verlo como se destaca Cantando música recia Dándole a Dios la alabanza Y sé que son tus canciones Para él ofrendas Cuando yo le canto a Dios Siempre lo hago con el alma Porque yo le canté al mundo Y sin ninguna esperanza Él me inspira en mis canciones A él le dedico a mi cantar Y le ofrendo este talento Que lo herede de mi taita Es muy cierto lo que dices Herencia de nuestro taita Llevo música en las venas Desde que estaba en la infancia Cantante de festivales Gané trofeos y plata Y ahora le canto a mi Cristo En él pongo mi confianza Mi voz se pone clarita Cuando yo canto en el arpa Desde que conocí a Dios Tengo llena mi butaca Canté amor, paz, felicidad Dominio propio y templanza Y aprendí a confiar en él Con fe y con perseverancia Más tu artista, dele largo Que esta conversa se alarga El conocer al Señor Es lo mejor que me pasa Cuando no lo conocía A él le daba la espalda Adoré a Dios exagero Cegada por la ignorancia En espíritu y verdad Es como a Dios se le exalta Y no adorando muñecos Que no tienen importancia Porque así dice la Biblia Tienen mano más no palpan Tienen ojos más no ven Tienen boca más no hablan Yo cantando testifico Pues eso es mi bonanza Si el mar está entrevecido Es quien conduce mi marca Pues hay un solo propósito Somos de una misma causa De llevar el Evangelio A toda lengua y raza Pero de algo estoy seguro Y sé que eso no se tarda De mirar a mi familia En el redil de la gracia Porque hay una promesa Aquí en la Biblia plasmada Cree tú y serás salvo Tú y todita tu casa Ya con esta me despido De una manera sensata Espero volver a estar Cantándole al pie del arpa A nuestro Rey soberano El Dios de toda esperanza Somos los hermanos Que hacen que a Jesucristo Le canta Escucha tú y serás salvo Que hacen que a Jesucristo Que hacen que a Jesucristo Arpa vieja bullanguera regálame una sonrisa Pa' cantar con alegría en esta copla precisa Marchando con paso firme sin necesidad de prisa Porque el llanero valiente bendice el suelo que pisa Bendice el suelo que pisa es el llanero valiente No lo detienen fronteras ni lo atajan continentes Es como Josué y Caled marchando siempre de frente Proclamando la victoria en nombre del Dios viviente En nombre del Dios viviente proclamando la victoria Por el amor de su nombre nos ha vestido de gloria Con el Cairo del Señor se cumple la trayectoria El poder de Dios bendice y renueva la memoria Y renueva la memoria el poder de Dios bendice Quitando la tempestad borrando las cicatrices Por eso las multitudes de Cristo ya son felices Porque el amor de su nombre es dueño de los países Es dueño de los países el gran amor de su nombre Con el que sana la tierra Pa' que mujeres y hombres disfruten de la riqueza De mi llano tan enorme donde Dios se glorifica Para que el sabio se asombre Para que el sabio se asombre es que Dios se glorifica Como hizo con Don Jonás en tierra de Costa Rica Que vio realidad su sueño y el sueño se multiplica Porque en la CTBN el Evangelio predica El Evangelio predica hoy en la CTBN Cambiando mentalidades y libertando rehenes Echando fuera la ruina y dándole al que no tiene Un gran gozo permanente diciendo que Cristo viene Diciendo que Cristo viene un gran gozo permanente Así se goza mi espíritu con el Dios omnipotente Es como mira el ocaso en una tarde diferente La sabana y el rocío con el sol resplandeciente Con el sol resplandeciente la sabana y el rocío Así es esta melodía con el canto tuyo y mío Porque este contrapunteo es la corriente del río Que rompe las ataduras de aquel que nunca ha crecido Aquel que nunca ha crecido le rompe las ataduras Y el gran amor de su nombre lo cubre de añadiduras No tengo por qué temer con el Dios de las alturas Porque sembrando en su reino la victoria está segura La victoria está segura siempre sembrado en el reino Señorita Nancy Ramos es un placer conocernos Al pie del arpa trama espero volver a vernos Para proclamar el nombre de aquel que siempre es eterno De aquel que siempre es eterno para proclamar el nombre Porque es el mi Dios bendito donde mi vida se esconde Él confortará mi alma aunque el problema sea enorme Me guiará por su justicia por el amor de su nombre Buenos días amigo mío me es un placer saludarte Con el respeto de mi lo lleve vivo a mostrarle El plan de la salvación de lo cual voy a explicarle De todas formas hablando es que las cosas le saben Yo le agradezco mi amigo la propuesta que me hace En el momento no hay tiempo para poder escucharle Además poco me gusta contender casi con nadie Pues yo tengo las creencias que me enseñaron mi padre Yo no vine a contender tan solo quiero indicarle El camino de ir al cielo para que el hombre te salve Perdónenme y que le digan no quiero ofender a nadie Si me afecta a Jesucristo piénsame de ustedes tarde ¿Acaso quién es usted para que venga a buscarme? Si yo hago mil buenas obras y no le hago mal a nadie Me gusta que me respeten y nunca hay respeto a nadie Soy religioso amor y creo en el hijo y en padre Eso de ser religioso no es suficiente para nadie Si usted culiña la vida te dará cuenta de alguien Que hacía tu buena limona y no le hacía mal a nadie En el libro de los hechos del diez y no en adelante Cada quien con su creencia no olvides en que yo también Lo que aprendí desde niño es creencia de mi padre Soy bautizado por un cura según me dijo mi madre Cuando tenía cuatro meses una mañana y un marco De acuerdo a lo que me dice una pregunta premiante Un niño de cuatro meses que más sabe hacerse mal Dígame usted si los niños del agua yo no son culpables ¿O quiénes tienen la culpa de que hayan tantas maldades? El pecado final tiene desde que uno nace Por eso es que cuando ofrecen tiene alta dificultad Pero de todas maneras yo no me siento culpable Y sé que cuando me muera el cielo voy a gozarme Lo que acaba de decir son cuestiones que no valen No se justifique mucho que para nada le vale Tú tienes que arrepentirte para que mi hijo lo tarde Y mandarte a bautizar antes que te llegue a tardes Según por lo que estoy viendo usted quiere obligarme Y a mí lo que no me gusta es que empiecen a acosarme Cada uno tiene derecho de hacer lo que viene a traer Usted por mi no puede vaya a pensar otra parte Sepa y entienda muy bien que aquí no se obliga a nadie El que quiera y te corte o deberá de prepararme Tenga cuidado mejor de lo que acaba de hablarme Así es que póngase bueno si no quiere condenarse Ahora si me di cuenta de que ustedes son estabias Los que predican lo viven y tienen un buen carácter Yo me voy a arrepentir porque me siento culpable Los besos que usted me dijo me han hecho pensar bastante Pues ya que usted reconoce decírate cuanto antes Y comience a caminar desde hoy en adelante Entreguele a Jesucristo y dile yo soy culpable Rigo mi vida ante el día sin pase lo que pase Soy mal que convencido no tengo como explicarle Delante de mi Señor por su amor tan inocable Yo quiero que ores por mí antes que el tiempo se acabe Me entrego y a Jesucristo quiero seguir adelante Te felicito mi amigo por la edición que hable Que Dios te dé entendimiento y que sigas adelante Y que mañana en Cristo pueda ser un buen cantante Pa'lante y le diaré en Cristo hermano pentecostal Como estás Elvis Colina en Cristo te he saludado Como te he ido colega en el camino transitado Dime cuáles son las pruebas por las cuales han pasado Y cuál es la tentación que a muchos ha destrozado A mí me ha ido muy bien pues Cristo va de mi lado Y las pruebas que me vienen me mantienen sin cuidado Y cuál es la tentación que a muchos ha destrozado Son los placeres del mundo que en la iglesia se han filtrado Quiero hacerte otra pregunta que en mi mente se ha cruzado He visto muchos ministros que tres veces se han casado Dime pero rapidito si eso se encuentra anotado En la palabra de Dios porque yo no la he encontrado Caramba colega Humberto con esto quedo asombrao Pues en la escritura dice claro está especificado En el principio del mundo para los miembros se han nombrao Es una sola mujer hasta que al cielo han marchado También hay muchas personas que viven alborotados Haciendo las cosas malas creen que a Dios le han agradao Viviendo en el evangelio como en el mundo viciado Y se llegan a la iglesia como que nada ha pasado Me causa mucha tristeza pero están equivocados Dios nos dice en su palabra que ya somos renovados Desde que aceptas a Cristo eres hombre transformado Las cosas viejas pasaron eres un nuevo soldado Disculpa si te molesto pero es que estoy preocupado A veces muy confundido por cuestiones que he mirado Personas que el evangelio de Jesús han pisoteado Y danzan y hablan en lengua esto es algo complicado No te enredes camarita esto está solucionado En la palabra de Cristo también se encuentra anotado Por sus frutas se conoce el árbol que bien plantado Esos son falsos maestros que a muchos han engañado Muchas gracias hermanito por lo que me has confirmado Ahora si estoy seguro que no estaba equivocado Predicar el evangelio como Cristo me ha enseñado Por medio de su palabra la que da fuerza alcanza No te preocupes mi hermano para esto fuimos llamados El amarse al uno al otro mi Cristo nos ha mandado Y que sirvamos de ayuda al que está necesitado Esa es la mejor victoria que en Jesús hemos logrado Aprovechar el momento de decirle al descarriado Ven a Cristo amigo mío y serás bien aventurado Tú sabes que en Jesucristo eres un privilegiado Gozando las bendiciones que Jesús nos ha dejado Es muy cierto y verdadero esto es algo que ha pasado A todo el que acepta a Cristo el cual quedan admirado Se sienten en el corazón como un río desbordado Y dan ganas de gritar soy un bien aventurado Ando buscando un cantante con bastante agilitud Que tenga buena garganta y contrapunte por la U Que si le hago una pregunta conteste con prontitud Y me hable de Jesucristo del mundo y su plenitud Si quiere cantar conmigo haga la solicitud Que yo sabré contestarle con una gran amplitud Es que yo para cantar tengo más de medio almud Y le doy gracias a Dios porque me dio esa virtud Hace rato amado hermano que yo sentí la inquietud De preguntarte un momento de tu encuentro con Jesús Porque me han hablado mucho acerca de tu actitud Y he visto que ahora eres un hombre de rectitud Cuando yo no era cristiano me la pasaba en el club Y así me metí en problemas porque era muy confianzú Después que estaba borracho practicaba hasta Kung Fu Pero el señor me libró del yugo y la esclavitud En eso tienes razón yo también fui como tú Pervertido por los vicios mentiroso y agayú Quería ser como hace el tigre que todo lo come cru Si el señor no me rescata yo paro en un ataúd Voy a hacerte una pregunta con bastante magnitud Porque la gente se deja engañar con Bersebú Y como si fuera poco se postran ante Inotú Sabiendo que Jesucristo por todos murió en la cruz Es un placer contestarte frente de la multitud El que no se ha arrepentido anda como el avestruz Le hablan del evangelio pero el hombre es testarú Se olvida que Dios es dueño del mundo y su longitud Gracias por esa respuesta el compás de este vejú El que le sirve a mi Cristo no pierde su juventud Desde el vientre de la madre uno viene al mundo esnú Pero el hombre vanamente se lleva su ingratitud Quiero hacerte una pregunta y no te hagas emoción Contéstame por favor con respeto y pulcritud Porque se ven grandes guerras en Arabia y en Beirú Y la gente por las drogas se consumen en Perú Me gustaría contestarte en esto de gratitud Esta nación es reverde nunca han tenido quietud Todo el que es desobediente así como fue Saúl Siempre viviré en tinieblas apartado de la luz Sigamos el gran ejemplo de Daniel y de Abacus No desmayemos hermano, marchemos con impetu Y tendremos privilegios que en un tiempo tuvo Ruth Y tuvieron los discípulos en camino de Mahú Y es hora de que el cristiano debe acomodarse el club Y salir a predicar a tiempo en el autobús Vamos a unirnos hermano, dejemos la lentitud Para eso el Dios del cielo nos ha dado la salud Melodeando tu belleza, mujer bonita Hasta los minutos han pasado, decirte cuánto te quiero Esto me haría reservado, cuánto daría por tenerte toda la vida a mi lado Te escribiría mis canciones y andaría en mis ilusiones Hasta el cielo remontado, tenerte como mi esposa sería mi mejor regalo Gritaría a los cuatro vientos que por fin fui coronado ¿Qué le pasa a este señor del sueño perturbador? ¿Por qué no se ha despertado? Controle sus pretensiones y tenga mucho cuidado Ha tomado sueño lento el camino equivocado Con ese comportamiento mostrando sus sentimientos A cuantas no habrá engañado Debería sentir vergüenza y renunciar al pasado Y cumplirle a su familia lo que hasta hoy no le ha dado Mis familias son mis padres y mis hermanos que tengo Son mis tesoros sagrados He compartido con ellos todo lo que me he ganado Y con mi madre comparto hasta el último centavo A ti te regalaré todito mi territorio Mi sembrario, mi ganado El dinero de los barcos para ti están reservados Cuando te vayas conmigo a vivir ahí en el llano No me vengas con más cuentos que todos esos argumentos Siempre los había escuchado El hombre sin Jesucristo siempre queda mal parado Por andarte mentiroso, mujeriego y descarado Debería buscar ayuda y su pobre alma desnuda No se pierde en el pecado En vez de andar pataleando y dando pancas de hogado Porque mejor no se entrega al Cristo resucitado No me hables de religión que golpeas mi corazón Con eso que me has hablado No trates de confundirme ni echar mi amor a su lado Ni estés queriendo decir que yo estoy en el pecado Amarte no es un delito porque el mismo Jesucristo Por amor es entregado Yo hasta entregaría mi vida solo por verte a mi lado No pierdo las esperanzas de llevarte a mi poblado Si usted me hubiera entendido Lo que yo le estoy diciendo No se hubiera lastimado Cierto es que tengo razón En todo lo que le he hablado Si se encuentra confundido Es porque se lo ha gustado Soy cristiana y no lo niego Servirle a Cristo no es juego Muchos se han equivocado Pensando que las cristianas son como pan de un bocado Dios protege a sus ovejas de todas trampas del diablo No se me ponga nerviosa Hermanita buena moza De corazón perfumado Rostro de radiante luz y cabello sondulado No hay duda de que fue Dios el que te haya formado Mi bella flor sabanera Estrellita de verano Tienes estampa de llanera Recia como el sol de mayo Por eso es que yo te quiero Por tu carácter cristiano ¿A dónde estarán tus padres Para pedirles tu mano? Andando en el evangelio Entre ciudades y pueblos Mucho trecho he caminado Nada me dicen tus versos Ni me mueven tus halagos Yo tengo mi autoestima A más de doscientos grados Pero no me siento grande Pequeña por lo contrario Entiendo por la palabra Que la vanidad es pecado De que valdría ser tan bella Y hasta ganar un reinado Y vivir lejos de Dios Y el corazón acongojado Verdaderamente entiendo Que el poder de tus palabras Me tiene enmaravillado Y esa gran sabiduría Dime cómo la has logrado Yo quisiera ser tu alumno En vez de tu enamorado Como dos lanzas de acero Siento que me has traspasado Ten un gemir en mi alma Y el corazón quebrantado Perdóname la imprudencia Y el daño que te he causado Háblame de Jesucristo Yo quiero oír su llamado Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Él te será de abogado Y crees en tu corazón Que Cristo ha resucitado Que en este mismo momento Serás libre del pecado Porque con el corazón Se cree para justicia Este es el pacto sagrado Con la boca se confiesa Para declararte salvo Para alcanzar salvación Y para ser liberado Padre que estás en el cielo Mostrate tu grande amor Enviando a tu Hijo amado Ayúdame por favor Y perdona mis pecados Hoy acepto el sacrificio Que hiciste en el Calvario Viví la vida perdido Tristemente equivocado Reconozco que yo estaba De tu amor necesitado Ya que sin ti el pecador Nunca jamás serás salvo Pero tu misericordia Felizmente me ha alcanzado Me alegra que en esa hora Vinieras a Jesucristo Confesando tus pecados Reconociendo que estabas De tu amor necesitado Aceptando el sacrificio Que ofreció ayer en el Calvario Y el gozo que da el Señor Que este es el mayor deleite Que el hombre haya probado Y el poder del Dios Altísimo Tu vida esté transformando Y el Espíritu Santo Por siempre te esté guiando ¿Y qué le pasa? ¿Por qué tanto silencio? El Señor ha quebrantado mi corazón Me siento muy avergonzado Por lo que le dije hace rato Por favor perdóneme Si te perdono Un hombre sin Jesucristo Es capaz de cometer cualquier error Porque se deja llevar Por los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida Pero Jesús dice El que a mi viene Yo no le echo fuera Y un corazón Contricto y humillado No lo desprecia el Señor Coleguita José Hernández Tiempo que no te miraba Hoy que nos encontramos de nuevo Te invito a que soltemos unos versos Al pie de la raza bravía Eso está viendo David Herrera Que suena el arma Para que le cantemos a Jesucristo Yo quiero contrapuntear Por la letra de la I Si hay un caflero dispuesto Que se acerque y venga aquí Para que cante conmigo Porque quiero competir Y demostrarle al contrario Lo que del llano aprendí Yo no te andaba buscando Pero me lo conseguí Y ya que quieres cantar Aquí me tienes a mí Pero yo quiero que hablemos De lo que fue el rey de a mí El que menciona la biblia Que era hijo de Isaí No vies hablar del llano Porque en el juez que nací Pero si cambias el tema Yo no me voy a resistir Si crees que no sé de biblia Pues también me la leí Y tengo conocimiento Para responderte a ti Voy a hacerte una pregunta Sobre el tema que escogí Dígame usted compañero ¿De qué trigo era la vi? ¿Y cuántos años mandó En el pueblo israelí? Contesta Sin titubear No se vaya a confundir A mi reino 40 años Porque Dios lo quiso así Y si un hijo era a juda Seguro que descubrí Ojalá hayas entendido La respuesta que te di Y si es que no la escucho Se la vuelvo a repetir La respuesta que me diste Es que es que no la comprendí Pero vuelvo a interrogarte Y tú me vas a decir ¿Qué instrumento costó el rey? ¿Y qué mal era la vi? Antes de llegar al reino Tú sí sabes entonces ir Hiciste una pregunta Y yo te la respondí Y tengo contestación Para los que acabo de oír La vi fue pastor de ovejas En la hacienda de Isaí Y un gran maestro del arpa Como este que toca aquí Contestaste la pregunta Que en antes le referí Pero sigo preguntando Pues no quiero concluir ¿Quién fue el que venció a Goliath? El gigante paladín Siendo tan solo un muchacho Igual como yo lo fui La vi mató a Filipe Abrando un long y sin pulsir Y le cortó la cabeza Pa' ver si no iba a morir Después le dio a su ejército Al gigante yo lo herí Porque llegó a estar conmigo Y el espián pelea por mí Tengo otra interrogación Que acabo de discernir Dígame por qué a Saúl Le tenía rabia a David Y hasta le tiro una lanza Queriendo a la destruir Si usted se queda callado Entonces ya lo vencí Voy a contestar la última Y me voy a despedir Saúl se desagradó Con el hijo de Isaí Porque todas las mujeres De Israel decían así Que Saúl hirió a sus miles Y a diez mil hirió David Con pleno predicador Ahora sí me convencí Que has leído la escritura Y esto lo reconocí En otra oportunidad Que lo vuelva a conseguir Cantaremos otros versos Por hoy dejémoslo así La gloria de Dios El don de improvisación Acompaña a los copleros Para brindarle el entusiasmo Al contrapunteo llanero Caballero Agustín Díaz Caballero Agustín Díaz Te invito a contrapuntear En esta noche bonita Hoy que te vuelvo a mirar Vamos a hablarle a esta gente De ese reino celestial Donde habita mi señor El que con su gran amor Hoy me pudo rescatar Por eso vengo a Altagracia Y le he venido a cantar Que espera entonces esta gente Que no ha empezado a gritar Oiga Regulo González Al pie del arca Yo le voy a acompañar Gracias por la invitación A ti me voy a parar En el nombre del señor También voy a improvisar Mi nombre es Agustín Díaz El llanero de Alpargata Me le quería presentar A este pueblo grasitano La gracia le voy a dar Para que sepan que soy Complero profesional Tú eres un cantante recio Y muy maestro No se te puede ganar Cuántas veces tú cantaste Y anduviste en festival Muchos fueron los trofeos Que te pudiste llevar Pero el trofeo más hermoso Lo digo lleno de gozo Nadie te pudo igualar Y eso nos tienen toditos Los que pudieron llegar Y es la vida eterna en Cristo Que se puede regalar Esa sí es una verdad Régulo González Lo que tú acabas de hablar Yo traíme muchos pueblos Me gustaba trainar Partíme en festival Y me gustaba ganar Y siento que perdí alguno Domingo López Pa' que lo voy a negar Pero de todas maneras Yo sigo cantando igual Ahora le canto a Cristo Con unción espiritual La bendición de los cielos La bendición de los cielos Aquí comienza a bajar Y esta explosión que genera Bien que se puede mirar Alta gracia de Orituco Y lo puede comprobar Por eso ven esta zona A todita las personas Que han comenzado a llegar Y mañana por la tarde No se vayan a quedar Porque la unción de mi Cristo Este estadio va a tomar Y mañana por la noche Voy a decirle aquí Les vuelvo a invitar Esta invitación hermano La voy a ratificar Para que se vengan todos No se vayan a quedar Y mañana por la noche En el nombre del Señor Debemos que clausurar Yo pienso que es una lluvia Esa que no va a mojar El Espíritu Santo Que aquí se va a presentar Los enfermos eran sanos Agustín Díaz El mundo empezará a hablar El que no tenía el oído Este día que iba a escuchar Y el inválido Mi hermano Va a comenzar a zapatear Porque el Cristo poderoso El que me llenó de gozo Hoy lo puede demostrar Que se encuentra en esta noche Y se ve en cualquier lugar Entonces público alegre Vamos a empezar a clamar Si hay alguien que no se pare Venga hacia acá Que Cristo lo va a parar Es que Cristo lo sanó No es que lo va a sanar Allá en la cruz del Calvario Dios a vida sin igual El día que me sanó a mí Hoy ya mi amigo De los pichos sanar Reciba la sanidad Que Cristo te la va a dar Te la den un lienzo de oro Un lienzo de cristal En esa calle bonita Hoy Agustín me la puedo imaginar Como la pinta de la Biblia Quien lo pudiera lograr Y el hombre que en esta noche Aunque tenga mucho real No compra la salvación Eso lo dio por amor Nuestro Padre celestial Entonces amigo querido ¿Qué esperas para pasar? Hoy acepta a Jesucristo Y mi Dios te va a salvar Hoy ya regulo montar Hermano mío yo te quiero preguntar El pueblo de Calabozo La tierra de la Rosal La del Toro Timarrón La del Verde Chaparrá La de la Rafa está llena Oye llenita que ya te va a derramar Así es que canto sabroso ¿Para qué vaya a llegar? Escúchame hermano mío Lo que les voy a dejar En el pueblo de Calabozo Es un pueblo tan hermoso Y los quisiera invitar Calabozo canta y clama Que se debe realizar Por allá en el mes de noviembre Yo lo voy a preparar Hoy invito a un cantante Que siempre es pre-relegante Y para allá va Carvajal Para allá tienes un puesto Que acabo de confirmar Y también se va tochón Porque allá se va a gritar Hermano si usted invita Yo le prometo Que allá le voy a llegar Todos los pueblos del cuarco Los quisiera visitar Calabozo, Camaguan Y todos voy a pasear Yo pasaré por Casola Y por Casola Y también por Guayabar Y allá en Corozo Pando También me voy a parar A saludar el comando De la Guardia Nacional Yo quisiera cantar ahora En esta bonita hora Que me empiezo a imaginar A mi llanura tan linda Cuando empiezo a llorar Esas tierras apureñas Para allí voy a llegar Visitaré a San Fernando Visitaré a San Fernando Y también a Mantecal Dibujaremos el llano La bandera nacional Un arrendajo bonito Azulejo y Turupial Esas tierras apureñas Hermanos regulos ¿Cómo las voy a olvidar? Por ejemplo San Fernando Que es la propia capital Y a mi hermano Salinas Yo lo voy a visitar Vamos a poner una fiesta Oye hermanito En la radio y en tu hogar Buscate acá Medo Núñez Te llevas a Medimar Y a toditos los cantantes También los vas a invitar Escúcheme usted bien reina Hermano reina Usted que vino a grabar Que esto que de recuerdo No se les pueda olvidar Alta gracia de Orituco Te vinimos a regalar Pónganse todos de pie Lo que está en esta noche Que Dios les va a regalar Una linda bendición Para que la quiera aceptar Levante todas las manos Que mi Dios les va a sonar Este pueblo está de pie Está de pie A plavida y se va a gozar Todos vamos a claudir Y vamos a celebrar Porque se encuentra presente Nuestro Padre Celestial Es el Espíritu Santo Régulo González Se comenzó a derramar Estoy diciendo la unión Que ella me quiere tumbar Gracias por haber bebido Ese Espíritu a este hogar Algo lindo está pasando En mi Dios me está tocando Yo he comenzado a sudar Y siento que las cañillas Ya me empiezan a temblar Es el Espíritu Santo Que se empieza a derramar No se sorprendan Si salen los inválidos Saltando Y todos comienzan a gritar Hoy se rompen las cadenas Que ya habían podido andar Liberación Más de fuerte Y también prosperidad No se sorprenda ninguno En esta hora Chumuso empieza a gritar Chum Tu Dios sale corriendo Y no te quiere parar Es el Espíritu Santo Que aquí nos vino a sanar Se lo dice Agustín Díaz Y Don Régulo González En su modo de cantar Los gobernados Frente a frente Que no vienen a pelear Aquí no hay una conciencia De función espiritual Todos los cantantes Que en esta noche Vinieron aquí a cantar Para este lindo menaje Que se puede regalar A mi hermano José Silva Lo vamos a homenajear Vamos a pedirle a Dios Que fue el que a ti te entregó Ese don está sin igual Que cantaste mucho tiempo Cuando pudiste llorar Lágrimas en el tranquero Jamás las vas a botar Que mi hermano José Silva Oiga mi hermano Tu mano voy a estrechar Y en esta noche Avellanera te vuelvo a felicitar Eres el homenajeado Y algo te van a entregar A lo mejor una playa Muy bonita para lucir en tu hogar A lo mejor hermanito Tu te la vas a llevar Y si me la das a mi Pues yo la voy a guardar Hasta pronto mis hermanos Hermano mío ya vamos a descansar Lo que pasa es que hay coperos Que aún le tocan cantar Y es que Meli Galarraga Me ha comenzado a llamar Si siguen haciendo señas Vamos a quemar la leña Pa' que comience a llenar Y este pueblo tan bonito Lo quiero verse patear Dándole la gloria a Cristo De una manera especial Lindo pueblo gratisano Oiganlo bien Yo me los voy a llevar Dentro de mi corazón Yo los tengo que guardar Yo tengo que volver pronto De nuevo para cantar De la sabana de Apure Oiganlo bien Les voy a traer un turquial Un arrendajo del guarito Y del arancatenar Para que este pueblo Tenga la bandera nacional Gloria a Dios Con arpa maracay cuatro Voy a dar la tienda suelta A los versos que atesaron Guardados en mi cabeza Soy arpinta y toco cuatro Y canto música recia Y ando buscando un coplero Que conmigo se embraguele Pregúnteme pero el aica Lo que usted tanto le inquieta Que yo le pediría a Cristo Que me ampare con su diestra Que el Espíritu Divino Me llene de su presencia Porque en la cabeza mía Tengo eso una biblioteca Yo soy nacido en Apure Y fui criado allá en el Mesa La tierra puerto allá Cucho vio a mi juventud traviesa Farrandero enamorado Y tomador de cerveza Ganador de festivales Como músico y poeta De que te sirve la fama Tener cualquier riqueza Si tu te mueres sin Cristo Te esperarece el tormento Pero escucha que Jesús Esta llamando a tu puerta Date cuenta amigo mio Que su venida esta cerca De que tengo razón Escucho esa cantaleta Cristo vive Cristo Viene a levantar una iglesia Yo te voy a preguntar A ver que usted me contesta Si Jesús volverá El burro en carro O en avioneta Tenga cuidado Pedro el aica De la forma en que se expresa Dese cuenta que Jesús No restable sus promesas Tan solo le está esperando Que la gente se arrepienta Vendrá en una nube blanca Y lo verá todo el planeta ¿Cómo puedo estar seguro Que sus palabras son ciertas? Dígame que usted se basa Para ver si me convence Y si lo que dice es real Puedes tener la certeza Que al Cristo que tú predicas Esta noche me convierto Terremoto, guerra y hambre Mortanda y pestilencia Señales santas del fin La vida bien lo decreta Busqué Mateo 24 Del verso 3 al 27 Donde mi Señor anuncia De su venida violenta Ya veo que tenías razón Yo no quería darme cuenta Dígame ahora hermano mío Si todavía estoy a tiempo Y si Dios me da el perdón Y me ampara con su fuerza Predicaré el evangelio Y de las almas inconversa El que se aparta del mal Y sus pecados confiesa Obtiene misericordia Y Dios le da la recompensa Lo importante es comenzar Ya lo pasado no cuenta Y aquí pa'lante es luchar Hasta si alcanzar la meta Gracias Regulo González Mi alma se siente contenta Porque pude comprender Que Jesucristo es la puerta Y con Luisita y Grey Mel Y mi familia completa Alabaremos a Cristo Con arpa y música recia Así como tú creíste Quisiera que se convenzan Los músicos y cantantes De Venezuela completa Vamos a luchar unidos Para así alcanzar la meta Hasta que vuelva mi Cristo A levantar a su iglesia Al Señor del Universo Hoy quiero darle las gracias Por permitirme cantar al lado De esta muchacha Ella es mi hermana de sangre Tiene letra y tiene raza Venga acá y cántele a Cristo Con arpa, cuatro y maracas Aquí estoy hermanos a mí Con seguridad y confianza Para mí es un gran placer Verlo como se destaca Cantando música recia Dándole a Dios la alabanza Y sé que son tus canciones Para Él ofrenda grasa Cuando yo le canto a Dios Siempre lo hago con el alma Porque yo le cante al mundo Y sin ninguna esperanza Él me inspira en mis canciones A Él le dedico a mi cantar Y yo prendo este talento Que lo heredé de mi taita Es muy cierto lo que dices Herencia de nuestro taita Llevo música en las venas Desde que estaba en la infancia Cantante de festivales Gané trofeos y plata Y ahora le canto a mi Cristo En Él pongo mi confianza Mi voz se pone clarita Cuando yo canto en el arpa Desde que conocí a Dios Tengo llena mi buzaca Canté amor, paz, felicidad Dominio propio y templanza Y aprendí a confiar en Él Con fe y con perseverancia Cuando el pista dele largo Que esta conversa se alarga El conocer al Señor Es lo mejor que me pasa Cuando no lo conocía A Él le daba la espalda Adoré a Dios extrajero Cegada por la ignorancia En espíritu y verdad Es como a Dios se le exalta Y no adorando muñecos Que no tienen importancia Porque así dice la Biblia Tienen mano más no palpan Tienen ojos más no ven Tienen boca más no hablan Yo cantando testifico Pues eso es mi bonanza Si el mar está entrevecido Es quien conduce mi marca Pues hay un solo propósito Somos de una misma causa De llevar el Evangelio A toda lengua y raza Pero de algo estoy seguro Y sé que eso no se tarda De mirar a mi familia En el redil de la gracia Porque hay una promesa Aquí en la Biblia plasmada Cree tú y serás salvo Tú y todita tu casa Ya con esta me despido De una manera sensata Espero volver a estar Cantándole al pie del arpa A nuestro Rey Soberano El Dios de toda esperanza Somos los hermanos Que hacen que a Jesucristo Recanta Oria-Jungle 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 Orio Chango 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 Audiojungle 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 Audiojungle